El Cato de Trabajo El Cato de Trabajo El Cato de Trabajo Ok, vamos a ver como va la Quali Vamos a dejar que salgan algunos de los Crazy 5 minutos después Wow, salvamos los asesinatos Esta toma se va a ver buena No, 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 no Entre el delay y los asesinatos Y los asesinatos No sé cómo hemos sobrevivido sin que nos dieron un golpe en la Tour 3 Vamos a ver si nos podemos No golpear a nadie y que no nos golpeen No golpear a nadie y que no nos golpeen No golpear a nadie y que no nos golpeen No golpear a nadie y que no nos golpeen Piñajar a nadie y que no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow, estos delays no ayudan en nada, nada más hay que ignorar todo lo que está pasando adelante y tratar de no pegarle al otro. ¡Chino! 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 Mucho loco anda suelto. Ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Tiene el mejor amigo de los cursos? Sí, esta. Esta carrera. Si, esta. Seguimos con un poco de agua. Ya, esta. Esa. ¡Chino! 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 este es el penalti que me metieron vamos a ver según yo ahí traigo el insight se me cierra y pues no tengo donde pasar muy raro según yo ahí no tuve otra chance y trate de moverme pero se me aventaron los otros y 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 ¡Gracias!